saludos estimados estudiantes bienvenidos a otra revisión de interés bueno nos tocan grupos sanguíneos y transfusiones la más importante que nunca se realizó pasó el 5 de octubre de 1885 quién sabe qué pasó en esa fecha y por qué no se hizo la transfusión tan urgente y necesaria qué pasó en esa oportunidad bueno fue una introducción algo misteriosa no el 5 de octubre de 1885 fallece daniel alcides carrión y como ustedes saben él se inocula la el germen de la verruga peruana bueno no sabía que era un germen pero se inocula pues la la verruga peruana esperando que le diese la verruga peruana y le dio la fiebre de la oroya ahí comprobó que era una sola enfermedad con dos manifestaciones una pues este muy muy difícil de tratar que llevaba a la muerte y otra pues que era pues muy fea porque deformaba a la gente pero que no mataba la verruga peruana pues te deformaba el rostro o el cuerpo pero no mataba pero la fiebre de oroya sí porque te provocaba una anemia destructiva de los glóbulos rojos que te llevaba a la muerte que fue lo que le pasó a daniel alcides carrión y es lógico que no se le pudiera hacer las transfusiones ya se hacían transfusiones pero se hacían de manera muy 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 primitiva de persona a persona él no tenía familiares y además no se conocían los grupos sanguíneos o sea se corría uno el riesgo de que al no ser un pariente te tocase una sangre que no era compatible y te murieras a esas fueron las razones por las por las cuales en el hospital francés sabiendo que tenía que hacerle transfusión no se le realizó al gran daniel alcides carrión bueno recién en el año de 1910 aproximadamente aunque ya los estudios habían sido de antes carlán steiner médico patólogo clínico descubre en la superficie de los glóbulos rojos unos carbohidratos especiales que los llamó grupos sanguíneos los llamó a y b luego se dieron cuenta que habían los dos a b y después habían algunos que no tenían los esos carbohidratos y se le llamó cero no se le llamó grupo o porque cero y o en inglés o en igual se le dio el premio nobel de medicina y fisiología en el año 1930 y fue el pionero de lo que se llama ahora la inmuno hematología comenzó ya a saberse el asunto de la compatibilidad o sea que el grupo a puede recibir del grupo a que el grupo a puede recibir el grupo cero y que habían diferentes sangres en los seres humanos así que las transfusiones sanguíneas hicieron más seguras y también permitió poder hallar soluciones en algunos litigios de paternidad por ejemplo si tu hijo era del grupo o y tú eras del grupo a pues si la y la señora fuera era del grupo a pues a lo mejor por su hijo sale o es poco probable que sea tu hijo no ese tipo de situaciones se podría se podría determinar bueno ahora con el adn ya eso es incontrastable porque en esa época de todas maneras ayudó ayudó bastante gracias a los estudios de carlans timer se comenzaron a acuñar términos como antígenos grupos sanguíneos antígenos y anticuerpos se le denomina antígeno a toda sustancia extraña que puede generar anticuerpos no entonces evidentemente lo que yo tengo en mi glóbulo rojo yo soy del grupo b son los antígenos b pero obviamente para mí eso no son extraños porque yo soy de ese grupo pero si yo le donase mi sangre a una persona del grupo a para él si van a ser pues extraño van a ser antígenos y él me va a generar anticuerpos en realidad estos antígenos que aparecen en nuestro glóbulo rojo producto de la genética de las leyes de mendel son carbohidratos de superficie son glicoproteínas características de cada uno de los grupos entonces tenemos el antígeno a para las personas que tienen el tipo sanguíneo a el antígeno b para los que tienen el tipo sanguíneo b el a lo han puesto como una espícula como una puntita el b lo han puesto como una una redondela una esfera el ave tiene los dos o sea se han nacido con los dos y el tipo sanguíneo no tiene ninguno o sea es como si no tener camiseta entonces el grupo sanguíneo se comenzó a tipificar de esa manera a este sistema inicial se le llamó el sistema a b cero o ave o y que tiene esos cuatro grupos sanguíneos pero además al poco tiempo se descubre que había otro sistema más pero que si dependía de una proteína o sea que esté más intenso que es el rh o tienes o no tienes la proteína rh positivo la tiene rh negativo no la tiene y eso se dio pues en casos en que había una persona del grupo a que le hacía una transfusión del grupo a y teóricamente no debía pasar nada y así una reacción y se moría se dijeron algo más falta y lo que faltaba en realidad era el rh pero después de eso imagínense ustedes se han encontrado muchísimos más no quiero asustarlos pero así es la realidad entonces en los albores del siglo 20 cuando se comienzan a descubrir los antígenos típicos de los glóbulos rojos a y b que me dieron los cuatro grupos sanguíneos básicos a b a b y 0 pues se suma el descubrimiento del factor rezo sobre la proteína rh el rezo porque se encontró una proteína esta proteína es equivalente a la que tienen los monos macacos rezos por eso se le puso de rh rh positivo y rh negativo haciendo pues una multiplicación entonces de los cuatro se multiplicaron por dos serían ocho grupos básicos a positivo a negativo b positivo b negativo a b positivo a b negativo y o positivo y o negativo así es el sistema abo el sistema de rh pero ahí después salieron el sistema mnsp el luterano porque se encontró en europa en la parte donde tienen esa religión a veces provocado por matrimonios entre entre las personas que que siguen la misma religión una cosa muy extraña no como los antiguos egipcios que se casaban entre hermanos y por eso tenían una serie de enfermedades el lewis el dafi el diego el diego por ejemplo se encontró en los japoneses el tipo diego en fin pero eso no significa esas son rarezas eso no significa de que doctor y si yo no y si yo por ejemplo como si si tengo digo me tengo que hacer todos esos exámenes no ustedes solamente tienen que hacer sus exámenes convencionales y esto aparece ya como investigación cuando ocurren esos casos raros en donde hay enfermedades de la sangre que no se pueden explicar no o hay accidentes de transfusiones que no se pueden explicar convenientemente y bueno y ahora los medios de tipificación genética son tan sofisticados que se siguen encontrando todavía así que no se asusten lo que sí tienen que tener en mente y es bastante fácil y muy práctico porque esto es algo que todo el mundo debe saber lo debe llevar en su billetera uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un accidente y es importante que se sepa no entonces por ejemplo yo soy el mi tipo de sangre es b bb positivo entonces en mi superficie de mi glóbulo rojo yo tengo un antígeno que es el b si a mí no me pueden colocar sangre de tipo a porque voy a hacer no tengo todavía no tengo porque tengo que exponerme para poderlo tener pero soy capaz de formar anticuerpos anti a las cuales también se le llama aglutinina porque lo que producen es una aglutinación de la sangre se ponen se coagula dentro de los vasos sanguíneos y la persona se muere no tiene graves graves problemas entonces esa es son los grupos del sistema abo al sistema ave o tenemos antígenos sabe ave y no tenemos ningún antígeno o sea somos descamisados su glóbulo rojo no tiene no tienen esta estas estructuras los del o dicho sea de paso el grupo sanguíneo el sistema abo más abundante del mundo es el o no y si quieren el o positivo y el más raro es el o negativo entonces el o es el más abundante en el perú también es el o positivo no así es y como le refería en los accidentes de transfusiones del mismo grupo abo o sea una persona de grupo b le hacían transfusión de también la misma sangre b y ocurrían accidentes a veces severos incluso llegaron a la muerte entonces si carlan stein y su grupo siguieron investigando y encontraron una proteína semejante a las que estaban estudiando en los primates en los monos de la especie de resos se encontró una proteína y esa misma proteína la tiene el ser humano entonces los que tenemos esa proteína presente en la superficie de nuestros glóbulos rojos nos llamamos rh positivo y los que no lo tenemos en rh negativo así que el grupo abo se complementó con el rh y salieron los ocho grupos sanguíneos a positivo a negativo b positivo b negativo a b positivo a b negativo o positivo y o negativo el más frecuente en el perú o positivo el más raro en el perú y el mundo o negativo incluso en salud o sea en la seguridad social se creó un club de los rh negativo hasta ahora existe no y viene a ser pues un padrón de todas las personas en el perú que se quieren inscribir ahí de rh negativo para que cuando haya algún accidente alguna situación pues sencillamente convocan a los asociados no se paga nada no eso lo maneja el seguro social puedan tener acceso a esta sangre que es muy muy difícil de hallar muchas veces no ahora no solamente esto es en el salud también existe en otros lugares del mundo hay países y ya toda una situación internacional para este grupo que es el más complicado de conseguir es decir en la época en que había mucha irregularidad en las transfusiones bueno porque no había aparecido el sida cuando aparece el sida ya la gente definitivamente deja de hacer lo que le voy a relatar a los alrededores de los hospitales habían los llamados vampiros los vampiros eran donantes profesionales de sangre o sea su modo de vida era donar su sangre vender su sangre no la sangre evidentemente se tiene que donar no vender pero estos miserables vendían su sangre y no solamente eso tenían reclutado gente que pasaba por apremios económicos supongamos ahora los pobres venezolanos muchos de ellos estuviesen metidos con estos sinvergüenza que los acopiaban acopiaban y pues si por eso le decían pues este vampiros no porque le quitaban la sangre a esas personas llevaban a esas personas estaban en los hospitales cuando había una emergencia ellos se acercaban y decían por favor yo yo señora por si acaso yo tengo donantes cuánto necesita necesito 15 y te buscaba 15 donantes no y tú le pagabas a él y él le pagaba los donantes y eso era pues un tráfico de sangre impresionante hasta que apareció el sida entonces como el sida se transmite a través de las transfusiones pero también también la hepatitis B dicho sea de paso bueno esto se paró o sea de manera así absoluta o sea ya nadie se le ocurre pues meterse sangre de una persona que tú no conoces y que es tomado por otra persona que los convoca no eso sería imposible ya todo se ha centralizado en los bancos de sangre que hacen un montón de pruebas tienen que hacerse muchas pruebas antes de ponerte la sangre por eso que la sangre cuesta una unidad de sangre cuesta alrededor de mil soles cada vez que te van a colocarla en un hospital en una clínica en el caso de salud no te cuesta nada pero hay que ser bueno y hay que donar sangre periódicamente yo he donado sangre hasta cuando he podido porque me parecía una situación pues de de honor de vida no hay que donar vida así que lo que les he relatado tiene una conclusión fundamental la conclusión pues no es ofender su inteligencia esto ustedes lo van a aprender pues en cinco minutos pero este objeto de aprendizaje es más bien objeto de conmoción porque nosotros somos médicos somos estudiantes de medicina somos profesionales de la salud así que pongan siempre en su mente la posibilidad de donar de donar no solamente la sangre sino nuestros órganos también porque hacemos un beneficio muy importante no y créanme que la sangre hay personas que no pueden avanzar en sus intervenciones quirúrgicas porque sencillamente no hay sangre y como les digo la sangre cuesta alrededor del mil soles solamente procesarla porque le tienes que hacer pruebas de lisa de VIH una serie de pruebas de hepatitis y entonces la sangre ya bien evaluada para poderla colocar pues ustedes ven en las películas póngale dos unidades al paciente pero esas dos unidades han sido procesadas con mucha intensidad muy bien examinada y eso cuesta eso cuesta a veces me dicen los pacientes pero doctor yo he llevado a mis sobrinos que son bien sanos para que donen sangre y así todos me han cobrado mil soles por cada unidad de las tres que le han puesto a mi papá si le digo lo que te están cobrando no es la sangre te están cobrando las pruebas con las cuales preparan la sangre esa es la gran diferencia así que si eres del grupo o si eres del grupo o positivo o negativo fíjense el o positivo el o negativo que comienza el cuadrito solamente puede recibir el o negativo ya pueden imaginarse lo que cobraban estos sátrapas de la medicina estos delincuentes que traficaban con la sangre yo he sabido que le cobraban hasta 700 800 mil dólares por unidad y a veces la persona necesitaba 10 unidades si 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 era terrible no felizmente que esto ha terminado si o negativo solamente recibe de o negativo por eso dios bendiga a los clubes de los o negativos el opositivo puede recibir de lo negativo y el opositivo se das cuenta del el a puede recibir del el a negativo solamente puede recibir del o negativo y del a negativo o sea el a negativo el negativo es bien singular no solamente puede ser el a positivo ya puede recibir de cuatro de todos pues no porque es positivo El B negativo igual, solamente del O negativo y el B negativo Pero el B positivo ya puede recibir de todos menos del A Y el que puede recibir de todos, todos es el AB positivo Que se llama receptor universal Y el que puede donar a todo el mundo es el donante universal verdadero Que es el O negativo El O negativo es el donante universal Y el AB positivo es el receptor universal Muy bien, espero que los haya conmovido Y se conviertan en donantes universales De voluntad, de buena fe, de mucho cariño hacia la humanidad Porque ustedes son grandes personas y grandes estudiantes Nos vemos en la siguiente, un abrazo